¡Buenas señores! ¿Cómo están? PST reportando sale ver. Tenemos nuevas informaciones acerca de los próximos iPhone 12. Para esta ocasión nos enfocaremos mucho más en los dispositivos premium, los iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Mako Takara ha sacado un reciente informe en donde indica que el iPhone 12 Pro Max, que ya sabemos que va a llevar 6.7 pulgadas, va a ser más grande y más fino que el iPhone 11 Pro Max, que maneja 6.5 pulgadas. Se van a diferenciar lado a lado en varios puntos, por ejemplo, como el tamaño, que va a ser menos pesado, con un grosor más suave ante nuestras manos y quizá con un movimiento más liviano. Siguiendo la obsesión de Apple por hacer cada vez a los iDevices más finos, también mantendrá la triple cámara, pero añadirá el sensor de vuelo para una mayor precisión en diferentes ambientes en los cuales tomemos nuestras fotografías. Estas mismas características se replicarían para la versión Pro normal, solamente con la diferencia que van a ser algunos cuantos ajustes en la pantalla para alcanzar exactamente a las 6.1 pulgadas. También se afirma que todos los modelos de este 2020 van a ser pantalla OLED. Eso quiere decir que hasta los iPhones más económicos, por ejemplo, como el iPhone 12 de 5.4 pulgadas y el otro iPhone 12 de 6.1 pulgadas, van a contar con pantalla OLED. El único que no tendría pantalla OLED sería el iPhone SE 2, que por temas de precio se le van a dejar el LCD. Por otro lado, Max Wayne Watch, que es un escritor, un informador, el que también nos trajo a la noticia el color verde del iPhone 11R, que terminó resultando en el iPhone 11, pues ahora también nos quiere dar una información sobre un próximo color que adoptarían los iPhone 12 Pro. Y se trata del Nave Blue, una especie de Midnight Green, pero en color azul. Tal cual como lo ven en sus pantallas, esta fue una información más especial para Everything Apple Pro, aunque ahora ya es pública y él mismo ha estado compartiendo estas imágenes. Y lo que yo puedo observar ahí es un color azul un poquito moradizo, pero también va a depender de cada una de las perspectivas de ustedes. Personalmente lo veo muy bien y estoy seguro que va a ser un color que va a encantar a muchos. Así que señores, esta es la última información sobre los iPhone 12 que vamos a ver en este 2020. Y más adelante esperamos muchos más indicios y rumores que estaremos muy atentos. ¿Alguna opinión acerca de estos últimos rumores? Déjenmela aquí debajo en la cajita de los comentarios. ¡Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más! Y también active la campanita de notificaciones para que se insta al tanto sobre todo el mundo apólgulo lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Le recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefilexpress que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar. Y también sígame en el arroba Flash PST en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.